Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo En este vídeo que vamos a enseñar todos los juegos que quiero jugar en 2015 ¿Vale? Los tengo clasificados, hice el otro día una lista Espero que se me escuche, sí, se me escucha Y bueno, hoy os voy a enseñar lo que tengo, la idea que tengo Puede cambiar un poquito la lista, pueden quitar unos O sea, se pueden quitar algunos de la lista, otros se pueden añadir Pero bueno, más o menos este es en términos generales lo que quiero subir este año ¿No? Que tampoco me va a dar tiempo Pero da igual, no pasa nada Pero bueno, vamos a mirar lista por lista lo que hemos hecho Lo que hemos dejado de hacer y lo que vamos a hacer Y así veremos más o menos lo que vamos a subir, ¿vale? Para que tengáis una idea de lo que vamos a ver en este canal Eh, lo primero, ah, espera un momentito Lo primero que esto acabo de terminar hoy Eh, así y así, eso es Estos son los análisis que hago, ya sabéis, los juegos que me mandan de tanto de trucoteca Y yo hago los análisis, entonces voy tachando todo que tengo Que por cierto, aquí me falta una lista de tachados que, bueno, ya he hecho Bueno, son juegos que me han enviado y ya he hecho Que no lo he puesto ahí porque la lista la hice hace unos días Entonces, eh, vale Vamos a empezar por el principio Juegos del año 2015 Juegos de PS4 Vamos a ver los juegos de PS4 que ya hemos hecho Que son Devil May Cry, el DLC de Caída de Vergil El Devil May Cry, la remasterización El Grand Theft Auto Atracos, también hemos hecho de PS4 El Metal Gear Solid Ground Zeroes Eh, 1886, el The Order, el Outlast, el Assassin's Creed Unity, el Reyes Muertos Que es el DLC de Unity El Warfare State de New Order, el Saiso, God of Hell Y Infamous Fairlight Eso es lo que tengo subido hasta ahora de PS4, vale Eh, las guías Ahora lo que estamos subiendo es Devil Within Que está aquí, vale La lista no está en orden, vale Es, puede cambiar, eh, cuando, cuando quiera Entonces, eh, vais a, bueno Vais a ver un poco de spoiler de todos los unboxing que voy a traer por aquí Pero bueno, que se va a hacer, cagada mía Pero bueno, vamos allá Eh, bueno, el, el, el unboxing que estaba diciendo Que venía con una figura muy buena Era el Mortal Kombat X Que era un juego de lucha que nunca Llevo muchísimo tiempo sin jugar, o sea, comprar un juego de lucha Y bueno, la figura de la edición coleccionista es preciosa Y entonces, pues, me decidí a comprar, ¿no? La, la edición coleccionista Y entonces tendréis Mortal Kombat aquí La guía de, de la historia de Mortal Kombat la tendréis aquí Y luego si queréis combates aparte Pues ya, eso ya decidís vosotros Ya sabéis, como siempre, ¿no? Se ve bien, ¿no? Sí Eh, lo siguiente Vamos a ver Devil Within Lords of Fallen Que traje la edición coleccionista también aquí Y todavía no he empezado Que tengo que, tengo que jugar, ¿vale? El Battlefield 4, eh, la campaña es muy cortita Nos durará un par de directos Con lo que también subiremos El Watchdog Tengo muchas ganas de subir el Watchdog, ¿vale? Que muchos diréis Wow, vaya mierda, eh No, yo voy a subir porque me encanta Quitando la conducción La conducción es una mierda Pero el juego me, me gusta bastante Eh, Dragon Ball Xenoverse Todavía no lo tengo Pero algún día lo adquiriré No sé, durante el año Algún día lo compraré Y los, subiré la campaña, ¿vale? Metal Gear Solid Phantom Pain Eh, esta está en duda Por los derechos de autor de, de Konami Ya sabéis cómo es Konami Y son, bueno Son Konami Y, y bueno La verdad que después En juegos con copy Veréis después Os explicaré un poquito Cómo funciona esto Pero bueno Eso lo dejamos en duda, ¿vale? The Wizard 3 Eh, otro juegazo Que se viene para el canal Pues sí o sí Eh, esta vez no será La edición coleccionista Me encanta la edición coleccionista Pero se acabaron todos Y no tengo dinero tampoco Con lo que, bueno No ha podido ser Uncharted 4 Eh, en cuanto salgan las reservas De la coleccionista Se cae, o sea Cae esta Pero, pero seguro O sea, no O sea, seguro además Metro Last Light Y Metro 2033 Eh, tengo el Metro Redux Que, que bueno Me mandaron trucoteca Para analizar y tal Pues me, me lo dieron, ¿vale? A ellos les mandaron Desde la casa A mí me lo dieron Para analizar Hacer unos vídeos Y bueno Lo tengo Y pues puede que haga Una, una guía, ¿no? Tengo ganas Me gustaron los de Los de Play 3 Y también jugué a estos Y me, me encantaron Y, y pues Me dan ganas de subir Eh, Batman Arkham Knight Eh, de PS4 Pues cuando salga Arkham Knight Pues tendréis aquí El Batman Ya sabéis que soy El gran aficionado De los héroes De Spiderman Batman Iron Man Pues Y además estoy esperando Un Iron Man En condiciones A ver si sacan algún día Pues bueno Tendréis en el canal El Batman, ¿no? El Grand Theft Auto V Que Master está esperando Pero algún día Subiremos Tranquilo Está ahí la lista El Bloodborne Eh, este lo subiré Cuando lo juegue yo Ya explicaré también Luego después Ya explicaré después El Final Fantasy El Type 0 HD El que acabo de pasarme Hoy he terminado El Final Fantasy Con lo que Bueno, vosotros veréis El vídeo mañana Con lo que ayer Terminé Con lo que igual Traigo durante el año Eh, la guía, ¿vale? El Dying Light Tampoco lo tengo Pero cuando me lo compre Pues haré la guía Eh, tengo ganas de jugar Tengo muchísimas ganas de jugar Pero bueno Cuando tenga Resident Evil Revelation 2 Eh, otro juego Que no tengo tampoco Pero bueno Cuando me lo compre Pues otro que se caerá seguro El Revelation 1 Lo hicimos en el canal Me gustó muchísimo el 1 El 2 tiene muy buena pinta Y también caerá Seguramente Seguramente Vale Eh, Star Wars Battlefront 3 Ya sabéis que soy gran fan De Star Wars Eh, pues Otro que cae seguro Eh, bueno Otro unboxing Que os he descubierto Pero bueno Seguro que habrá unboxing Por ahí Que no están apuntados aquí Y vendrán seguramente Infimio Second Son Subimos el First Light Eh, tengo el Platino 2 Tanto del First Light Como del Second Son Y bueno Me gustó muchísimo Con lo que puede que suba Durante el año Quiero subir Así que bueno Si, si hay suerte Pues lo subiré Destiny Esa guía que empecé Pero no los No seguí por Por vosotros Bueno, seguramente Los que estéis viendo vídeos El vídeo ahora Seáis diferentes A los que estáis En la época de Destiny Pero Por los suscriptores Pues parece que No les gustó Pues votaron mucho negativo Pues parece que no les gustó El juego en sí ¿Vale? Eh, o casualidad Hubo un hater ahí Con 5 cuentas O 5 haters O no sé qué pasó Pero Pero bueno No sé si no gustó O hubo polémica Con el juego O lo que sea Pues se quitó ¿No? Y entonces Si queréis que vuelva la guía O sea Estábamos en la duna Me parece Y si queréis que vuelva la guía Pues Volveremos con la guía Entonces depende de vosotros Y el Dragon Age Inquisition Otro unboxing Que os he descubierto Que iba a hacer la siguiente semana Os traeré varios unboxings La siguiente semana En un solo vídeo ¿Vale? No voy a hacer distintos vídeos Traeré en un solo vídeo El unboxing Y bueno Es el Dragon Age Inquisition Que tenía muchísimas ganas De jugarlo Empecé a jugarlo Lo disfrutaré yo solo Y después traeré El juego al canal ¿Vale? Porque son juegos Yo creo que para Tranquilamente disfrutarlo tú Muy bien Pues juegos de PS3 Que aquí me falta uno A ver Vamos a apartar esto Gran Death Auto 5 Atracos Porque también estoy haciendo Los atracos aquí ¿No? Estamos subiendo ahora Vanquish Estamos subiendo ahora En este momento Vanquish ¿Vale? El Max Payne 3 Buah Juegazo Total de Rockstar ¿Vale? Seguro que viene para el canal Star Wars El Poder de la Fuerza 2 Seguro porque el 1 Tuvo muy buena aceptación Nos gustó muchísimo Con lo que el 2 Seguro que se viene para casa Bueno para casa no Para el canal Death Space 1 y 2 Juegos de terror El 3 no lo he apuntado ahí Porque no es un juego de terror Y no lo voy a subir Porque no me hizo mucha gracia El 1 y el 2 Sobre todo el 1 Me gustó muchísimo Porque la ambientación Era increíble O sea me encantó La Noire O sea la Noire O como queréis llamarlo Increíble juego de Rockstar O sea increíble juego Que vais a traer O sea voy a traer Y vais a disfrutarlo Seguro Heavy Rain Y Beyond Two Souls Dos juegos que tengo duda Si traer o no Porque hay mucha historia detrás O sea no hay Mucha jugabilidad Son muy buenos juegos Pero hay mucha historia detrás Entonces no sé si Igual para hacer directo Será demasiado Aburrido a la hora de hablar O no lo sé Tengo duda Entre esos Si traer esos dos o no Pero es que me encantaron Los juegos Y quisiera traerlos Duke Nukem Forever Otro unboxing Que os he descubierto Me compré Por 10 euros El otro día De la edición coleccionista Que estaba ahí En game Que ya Quería quitárselo de encima Y bueno Pues me lo compré Borderlands 2 Muchos me habéis pedido Que subiese Borderlands 2 En cooperativo Y puede que lo suba Lo he metido en la lista Si está en la lista Es porque lo quiero subir Y nada Pues ahí está la lista Mirror Edge Un juego que dura 4 o 5 horas Pero las 4 o 5 horas Son muy buenas Muy dinámico Todo Con lo que yo creo Que gustará bastante Y no sé Otro que quiero traer Para el canal Mafia 2 Mafia 2 Encontré el otro día En game Con caja metálica Y no lo compré Y ahora me arrepiento Si lo encuentro De nuevo con caja metálica Lo compraré Si no lo encuentro Pues no lo traeré Tengo un Xbox 360 También Pero la Xbox No la tengo aquí Con lo que no puedo grabar Entonces No lo sé Se queda en duda Un poquito Pero bueno En principio Si Grand Theft Auto 5 Atracos Pues ayer mismo O sea Ahora mismo Después vamos a hacer Con lo que los atracos Estamos haciéndolos ya Muy bien Hecho Juegos de PC Estos son los juegos de PC Pueden entrar más Estos son los básicos Que quiero traer Son Half Life El 1 ¿Vale? El Half Life 2 Episodio 1 Y el episodio 2 también El Half Life 2 Lo que es el Half Life 2 Sin episodios Lo tengo subido al canal Pero sin comentar Y un poquito Pero es bastante largo Entonces no sé si volver a traerlo Bien Os ha comentado en directo y tal O no traerlo No lo sé Porque ya está subido en realidad Pero no lo sé Tengo ahí una duda existencial Pero bueno Da igual Luego los dos Batman El Arkham City y el Origins Ya sabéis que el Asylum Los subí El Arkham City y el Origins Lo tengo en PC Y en Xbox 360 En Play no lo tengo Con lo que Bueno No creo que me compre en Play Porque bueno De pasta andamos un poco así Y bueno Pues lo haremos en PC ¿Vale? Tengo los tres en PC en realidad Y tengo con todos los DLCs El Game of the Year Salió súper barato Tres euros No sé cuánto salió Así que bueno Ahí están Alan Wake Gran juego Que juego en Xbox 360 Lo tengo en casa Ahí en la Xbox 360 Y me lo compré Por otros No sé Súper poco en Steam Un juego increíble A mí me encantó por lo menos Y me gustaría traerlo al canal No lo sé Después Bioshock El Bioshock 1 me gustó muchísimo El 2 no me gustó apenas Mucho Y el Bioshock Infinite Me gustó bastante Entonces el Bioshock Infinite Lo tengo en el canal ya subido El 2 no creo que lo traiga Aunque lo tengo también en Steam Y el 1 sí que quiero traerlo Entonces Para que veáis un poquito como va ¿No? Skyrim Ese juego que quiero Tengo tantas ganas de subir Y supongo que a vosotros también Os gustará ¿No? Entonces Uh Espera, espera Mira si me gusta Que he puesto dos veces Vale Pues Skyrim Tengo muchísimas ganas De subir Skyrim Y no sé A ver si ponemos mod Graciosos por ahí Y no sé Ya se verá ¿No? El Fear 2 Me encantó el Fear 2 O sea El 3 no me gustó El 1 me gustó muchísimo también Y no sé Igual incluso tú También subo el 1 No sé No lo sé Es una lista provisional Pero más o menos Para que tengáis la idea De lo que voy a subir O lo que tengo ganas de subir Y luego pues nada Visto lo visto Ya con Youtube Pues ya acabo de no disfrutar De tanto las guías ¿No? De jugar las historias Porque al final Entre que hablas Entre que Yo qué sé Entre que estás pendiente Del directo Estás no sé qué Entonces no No disfrutas igual los juegos ¿No? Quieras o no O sea cualquiera No disfruta igual Que cuando está tranquilamente en casa Entonces he dicho Mira los juegos Que más me gusten Los voy a disfrutar Yo primero solo Y después los traigo al canal Entonces tenemos El Bloodborne Que voy a disfrutarlo yo solo primero Porque Bueno Porque quiero disfrutarlo a gusto Ya que es un juego Que dicen que es muy bueno The Wizard 3 También es un juego Que tengo muchas ganas De disfrutarlo Batman Arkham Knight Es otro juegazo Que quiero disfrutarlo Un Charter 4 Por supuesto Y luego tengo un pack Que compré Aparte de los originales Que tengo de Play 2 Y etc Compré un pack De los Metal Gear Del 2 Del 3 Del 4 Del 1 El Peace Walker Los dos primeros Metal Gear Los primeros 2 No el 1 y el 2 Sino los primeros 2 Y luego también está el 4 El no sé Ahí están todos Metal Gear Acumulados Y me los quiero pasar Yo tranquilamente Y aquí hay un Un problema Que luego explicaré Espera Ahora no voy a explicar Y bueno Me los voy a pasar Yo tranquilamente Y luego tengo El Resident Evil HD Remaster Que tengo muchas ganas De comprármelo Pero cuesta pasta Entonces no sé Si esperaba que Sea un poco más barato O no lo sé No sé la verdad Que no lo sé Pero tengo ganas De jugarlo Pero cuando tenga Un poco tiempo Entonces esto Lo traeré seguramente A Play 4 también Empecé a estar Mucho más barato Pero no lo sé Vamos a poner Espera un momento Vamos a poner de paso Ahí Vamos a ponerlos en pendientes Y luego se cambia Se cambia Vale Ahí Perfecto Y nada Esto son un poquito Lo que quiero jugar Yo solo Por mi cuenta Aunque jugaré Más seguramente Pero bueno Un poquito La idea La idea general Y luego juegos con copy Por ahora Castlevania Lords of Shadow 2 Me saltó En el primer capítulo Con lo que por ahora No subiré La guía Puede que haga Jugar yo solo Grabar Todo el juego entero Y subirlo en un solo vídeo Sin comentar El que quiera verlo Lo ve El que no No lo ve Entonces no lo sé Me jode quedarme a medias Así con las guías No sé No sé qué hacer La verdad que no sé No sé Y luego los Metal Gear Solid Lo mismo pasa Konami, Konami, Konami Y Konami Los dos son de Konami Y los dos me dan problemas De copyright No hay casi ninguna empresa Que dé problemas Pero llega Konami Y venga Problemas Y con Metal Gear Solid 5 Me va a pasar lo mismo Que me va a dar problemas En el Ground Zero Lo que hice es La jugabilidad por un lado Y las cinemáticas por otro Me metieron el contenido En las cinemáticas Y en la jugabilidad no Entonces No sé Se puede salvar así Pero es que No lo sé Ya veré No sé qué hacer con eso O solo subir la jugabilidad O es que no lo sé No tengo ni idea Con lo que Bueno Ya se verá Este es un poquito En líneas generales Lo que quiero subir Habrá Eso sí A ver Minecraft por ejemplo Esto va aparte Estos son guías Vale Estos son guías Que tengo pensado subir Después que suba Pinturillo Que suba GTA Online Que suba Minecraft Que suba esas cosas Eso va aparte Estos son guías Vale Que ya sabéis Que el 80% Del canal Son guías Entonces pues Yo me planteo Las guías Por un lado Y luego lo otro Pues ya Según va surgiendo Pues nada Pues espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like favorito Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Pues Adiós Ahora sí Adiós Tienes un like Tienes un like Tienes un like